Ha sido realmente muy bueno. La reforma política, bueno, lo señalaba la Presidenta de la Nación, ha dado un gran ordenamiento al proceso electoral en la Argentina, ha permitido que las elecciones generales se desarrollen con total facilidad y agilidad para el ciudadano. Y bueno, hemos tenido nuevamente un porcentaje de votantes cercano al 80% y bueno, los resultados a favor de la fórmula Cristina Fernández de Kirchner, Amado Vudú, ha sido más que contundente y ratifica el camino que hemos iniciado. Creo que votó fundamentalmente este proceso de transformación que vive la Argentina desde el año 2003 a la fecha, que tiene muchos aspectos positivos, desde el crecimiento de la economía, con progreso para el conjunto de los argentinos, por una política social de inclusión, por políticas de desarrollo fomentadas desde el gobierno, por un Estado diferente, desde un Estado docente, un Estado inteligente que actúa, que regula parte de la economía de infinidad. Son muchísimas las cosas que creo que el conjunto de la sociedad ha valorado para ratificar el rumbo que Cristina Fernández de Kirchner está llevando adelante. La Presidenta ha llamado a unirse con la oposición, ¿usted cree que la oposición va a jubilar a ese llamado de unidad nacional que la Presidenta retiró todo el día de hoy? Creo que deben responder en actitud madura, responsable, estamos en un momento histórico de la Argentina, en un proceso de crecimiento virtuoso y esperamos tener una oposición seria que podamos discutir, pero también que podamos encontrar en ello una actitud madura cuando hay cosas que se están haciendo bien. Y consagran un triunfo que es el triunfo más importante de la historia de la democracia para un Presidente, no solamente en porcentajes, sino en la diferencia con la fórmula que en este caso llevaba al Gobernador Hermes Viner como candidato a Presidente. ¿A partir de mañana qué entonces, Randazzo? ¿Ya ganaron? ¿A partir de mañana qué? A seguir trabajando, con mayor responsabilidad, creo que tenemos más responsabilidad que la que teníamos hasta ahora, porque tenemos un montón de argentinos que confían en nosotros.